hola a todos como están bienvenidos un nuevo día a mi canal hoy día estoy desde la isla jeju acá en corea del sur no sé si se escucha muy bien o no pero está corriendo un viento muy fresquito muy rico todavía estoy enferma el último vídeo que vieron mío fue del festival y todavía estoy como un poquito ronca todavía tengo un poquito de tos este es mi segundo día en jeju y la verdad es que ha sido súper rico no tengo como una razón grande por haber venido a jeju estos días he estado estudiando harto tengo muchas cosas que repasar y venir para acá es como no vengo hace cuatro años la última vez que vine fue haciendo como un reto de andar en bicicleta dando la vuelta en bici si es que me siguen desde esos años y ahora vine a simplemente como conectar conmigo misma y ver qué onda o sea disfrutar el otoño rico de una isla así que acá estamos jeju es conocida como uno de los lugares donde hay más librerías pequeñitas donde pueden ir los book lovers en corea y me daba mucha curiosidad siempre he querido como recorrer librerías independientes acá en coreano cuando yo no compré nada porque yo sé que obviamente yo no hablo coreano como para leer libros en coreano no tengo ese nivel de coreano entonces no puedo pero aún así quiero ver las qué onda su estéril qué onda las vibes que tienen así que decidió hacer este reading blog y vamos a estar leyendo mientras damos vueltas por jeju este libro que es muy hypeado en tiktok en booktok en bookstagram en cómo se llama booktube y en threads que es el blue sisters de coco mellors yo ya me leí el cleopatra en frankenstein de coco mellors y no me gustó nada entonces me da un poco de miedo leer este libro porque no sé siento cuando me leí cleopatra en frankenstein como que empezó como avión y después no me gustó nada pero este libro es tan hypeado y este trata de hermanas y como yo sea este me puede llegar en una forma distinta al de cleopatra en frankenstein así que le vamos a dar una oportunidad lo no leío nada absolutamente nada vamos a empezarlo hoy día quizás me demore mucho leerlo quizás no quizás sí lo veremos pero sí eso se va a tratar el blog de hoy pasear cafeterías leer mis cosas favoritas a 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 Ya estoy en la primera cafetería, tienda de libros, solo dice Salón Mago, vamos a ver qué tal. 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 Muy tranquilo acá, se nota súper tranquilo, como que la ciudad incluso es muy tranquila, como muy natural, todo. Muy lindas fibras. Miren lo que hay ahí. A ver si lo adivinen. Un gatito. Ahí disfrutando de las piedras. Bueno, son como las 5 y algo, van a ser las 6. Y voy hacia la otra librería, a ver cómo es, qué tal las vibes. A lo mejor me tomo un gatito, sigo leyendo, ya voy como en la página 30, pero les creo que les voy a hacer un update en la página entre las 50 y las 100. Esa es como siempre hago, trato de hacer como los updates cuando ha pasado como un trozo importante de la historia. Pero hasta el momento me está gustando. Pero hasta el momento me está gustando alto. Está cerrada. Así que... Next. Next. Gracias. Sometimes. Causa. Dirigable. Bueno, acabo con ese brunch super rico que ustedes vieron Y aprovecho de hacer el update del libro Voy en la página 100 Entonces quería hacer el update De las 100 páginas Me está gustando muchísimo más que Cleopatra y Frankenstein Este libro se trata de tres hermanas En realidad son cuatro Pero tres son las personajes principales Activos del libro Ellas están en un periodo de Duelo Porque un miembro muy importante de la familia ha muerto Entonces el libro Está como contando Cómo ellas están viviendo este duelo Y cómo se están relacionando la una con la otra Dentro de el dolor Que todas comparten Pero obviamente todo el mundo siente las cosas de forma distinta Entonces tenemos personalidades distintas Tenemos edades distintas Y vivimos todo de formas completamente opuestas la una a la otra Entonces se trata como de eso Como hasta el momento va en eso En cómo las hermanas están como Conscientes de la otra hermana Están como A la otra también le debe doler de esta forma Pero no le voy a decir esto Pero le voy a decir esto Entonces sí Me está gustando bastante Me gustó mucho una frase que hay al principio del libro Que es como Una hermana no es tu amiga Es mucho más profundo que una amistad Me gustó muchísimo eso Así que sí Me está gustando harto No sé si alcanzaré a llegar hoy día a las 200 Trataré Y ya les haré el segundo update Pero hasta el momento me está gustando mucho Miren este es un árbol de Kewerl Que es bandarina de Kewerl Que es muy famosa Y huele muy rico Y siguiendo por nuestro recorrido De librerías acá en Kewerl Estamos en una que se llama Sori Somun Y vamos a ver qué tal Miren este es un árbol de Kewerl 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 El bosque de libros en el que es bueno perderse Qué linda Se la llevaré en el día Ya las Vimes 10 de 10 Estoy muy feliz de haber pasado Por esta librería independiente Que se llama Sori Somun Sori Somun Ese es el nombre Obviamente Como igual les dije En la otra librería No hay libros en inglés Porque son librerías independientes Pequeñitas No sobrevivirían Si vendían el libro en inglés Porque acá Llega muy poco Turista que habla inglés Sobre todo llegan turistas asiáticos A estos lugares tan remotos en Kewerl Las Vibes Me encantaron 10 de 10 Se da vuestra tibia Ya Siguiente librería En la lista Esta está como En un área Dentro de la ciudad principal De acá de Kewerl Así que Es esta que se llama Dairong Chekban Dice que no puedo tomar foto Oh my god Ok Era muy muy pequeña Las Vibes Estaban bacanas Pero Que la verdad Que no se puede grabar O sea No sé Siento que Tienen En toda esta cosa En toda esta cosa Del turismo De los libros Y luego Llegas Y muchas Están cerradas O sea Y acuérdense Que ayer Fuimos a una Que estaba cerrada Luego Llegamos a otra Que también Estaba cerrada Que esa Que esa No la grabé Y luego Esta Ay Que no se puede grabar Que no se puede tomar foto Entonces Si igual Es turismo Igual Uno está Quiere por las Vabs Y todo eso Entonces Eso como Que me desilusiona Un poquito Lo que sí me gustó Es que tenía Todos los libros Como 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 reviews Arriba de los libros Como Del dueño De la librería Tenía como Este libro Te puede gustar Si tal tal Cal cosa Eso lo encontré Súper bacán Porque se siente Como súper personal La recomendación Del libro Y se ve Que la persona Bueno Lea muchísimos libros Porque tenían Un montón de libros Tenían como Sus propias recomendaciones Eso me gustó Eso lo encontré Muy bacán Y es genial Eso de Librerías independientes Pero que lata Que no se podía grabar Porque estoy grabando Un reel Y necesito No sé Quería por lo menos Cuatro Imagínense Y de las Todas las que he ido Esta es la sexta Solo he podido Grabar en dos Hola Update De las 200 páginas Ayer Llegué acá A la cabaña Uy Hay una astilla acá Y la verdad Que caí muerta Tenía que tomar clases Tenía que comer Así que Tomé como tres clases Y caí Muertísima Así que no podía Hacer el update Ayer Así que se los hago Ahora Vestida con mi Pijama Harry Potter Llevo más de las 200 páginas Pero le voy a hacer El update De las 200 páginas Bueno como les dije Al principio Son cuatro hermanas Avery Tiene 33 Luego está Bonnie Que tiene 31 Luego está Nikki Que Tenía 27 Y luego está Lucky Que tiene 26 Mientras Estaba leyendo Las La historia Como que conecto En algunas partes En otras No conecto En las partes Que no conecto Por ejemplo Es Que siento Que la historia Como que te pone Yo tengo 33 Yo tengo dos Más hermanas Somos tres Entonces como Muy similar La dinámica En algunos aspectos Por ejemplo Yo tengo 33 La Navi tiene 30 Y luego la Muchel Tiene 27 Entonces nos llevamos Más o menos Por las mismas edades Que en el libro Y siento como Que en el libro Te ponen como La de 33 Como que tiene Toda la vida resuelta Y es súper adulta Y luego la de 31 Son dos años De diferencia Es como No es que Avery es la adulta Ellos como Son dos años De diferencia Tampoco es tanto Como para que La mayor Sea como La súper responsable Y el resto Como que Le dije Toda la mayor El peso En algunos aspectos Luego Está Siento que La Lucky Que es la de 26 La Michelle tiene 27 Mi hermana chica Tiene 27 Y siento que Lucky es como Siento que se puede dar Todavía estoy un poquito Enferma Sorry Siento que se puede dar Eso de La dinámica En que La hermana chica Siempre va a ser La hermana chica Eso se da mucho En mi familia También se da Que la Michelle Siempre es la chica Aunque tenga Veintitantos años Pero Siento como Que Lucky es como Como que tiene Mucho Eso como Pero como Un complejo Con las hermanas En el sentido Es como Ay es que yo soy La chica Y ellas tienen Como la No sé Como que son Pequeños detalles No es como Que todo el personaje Sea así Pero como De repente Pequeños comentarios Entonces como Yo tengo hermanas Que son de edades Similares Me quedo así como No Pero en realidad No es tan distinto O sea Si que es distinto Por ejemplo Yo estoy casada Y mi hermana No es tan casada Pero mi hermana Vivo con el pololo Entonces tampoco Es tan distinto Y yo me casé A los 25 Yo me casé Más joven De lo que la Michelle Es ahora Entonces tampoco Es como Ay es que tú Eres muy grande Te casaste Me casé Más joven De lo que ahora Entonces como Me quedo como En esas En esas Cosas Comparando La relación De hermana Así como que Como que la edad Fuera un mar De distancia En realidad Son cercanas O sea De 26 A 31 Son 5 años Pero tampoco Como sea Bonnie la segunda Acaba de cumplir 30 Hace 2 años Entonces como Y de Bonnie a Avery Son 2 años Entonces como Es como muy cercano Como para que se sienta Esa Esa situación Así como que son Tan lejanas En edad Lo que si me pareció Muy Eh Parecido A nuestra relación De hermanas Es que Eh Por ejemplo Avery La mayor hablaba De como ella Recordaba cosas Y como su hermana Chica Recordaba las cosas De forma distinta Y eso A mi también Me ha pasado Con mis hermanas Que yo a veces Recuerdo algo De una forma Y mis hermanas Una Las dos O la otra Lo recuerdan De forma totalmente Distinta a mi Y eso es odio Porque somos personas Super distintas Entonces como Pero es muy extraño Es como No sé Por darnos un ejemplo Es como decir ¿Te acuerdas Cuando a los 7 años Comimos un helado azul Y mi hermana Me pasa mucho Con la Navi Y la Navi Yo me acuerdo Que era rosado Y nos quedamos Como ¿What? Es como Buen Pasa muchísimo Con la Navi Me pasa mucho eso Y eso que Con la Navi Nos llevamos Solo por 3 años Entonces Deberíamos acordarnos Las mismas cosas Pero nos acordamos De cosas De formas distintas Y eso es como Super Curioso Y eso también Pasa acá Hay una parte Del libro En que Avery Está diciendo algo Y luego Lucky La menor Le dice No me acuerdo De eso O sea No me acuerdo Que haya sucedido De esa forma No me acuerdo Que eso fuera así Y Avery Dice Que raro Que tenemos Recuerdos Distintos De las mismas cosas Y eso a mi También ha pasado Entonces Eso lo encontré Super Relatable Como que me pude Mucho Sentir Identificada En esa parte De la historia Así que Por ahora Me sigue gustando Muchísimo Es super Fácil de leer Y se siente Muy real El libro Así que Ese es mi update De las 200 páginas Ahora yo creo Que me lo terminaré Hoy día O ya A más tarde A la mañana Les doy El último update Final Hoy día Voy a ir a la playa Yo creo Porque Aprovechando Que no va a llover Me di cuenta Hoy día Atendiendo la ropa Que yo me traje Seis toallas Y tengo cuatro Así que Alguna de las otras Cabañas Me robó dos toallas Que no va a llover Que no va a llover Oigan No va a llover Oigan Oigan Saqué la fortuna De mi mano La suerte De mi mano Y dice que yo soy Una persona muy Sincera Una persona muy Buena Con mucha paciencia ¿Dónde está mi paciencia? Porque yo tengo Cero paciencia Parece que yo soy Una persona muy paciente Que En la vida Voy a hacer Como buenas conexiones Con personas Que Y voy a hacer Después de la mediana edad Que yo creo Como los 40 Y tanto Voy a ser Mucho más Afortunada De lo que soy Ahora Así que Me salió bien Aunque En la salud Me salió Que voy a ser Obesa Y Que me voy a morir Muy muy vieja Pero súper enferma Como que voy a tener Todas las enfermedades De la vida Lo cual puede ser Probable también Miren Que linda Esta Librería Ahí dice Chek Pan Enfrente Del mar Huele mucho A incienso Me recuerda mucho El olor de Bali Me encanta Y Miren la view Miren que lindo este libro De animales De perritos A incienso Ya Me encantó Las vibes Estaban Topísimas En todas las librerías a las que he ido comprar algo pequeñito En esta compré este cassette que dice lo mejor de los 90 Porque soy de los 90 Así que muy feliz de haber encontrado esta que estaba abierta Solo observando el mar un rato Está muy bello, muy tranquilo Huele muy fresco, me encanta Miren, bajar para tocar el agua es fácil Pero lo que no se ve en el video Es que la escalera está, en vez de estar así, está así Entonces en cualquier minuto te respalas y te caes Así que prefiero no ir Me da miedo Miren Esta es una traba para el pelo de kiul, banderina de kiwi Y lo más bacán, yo ando con mi anillo obviamente Pero miren, esta huele maravillosa Más, o sea, huele a banderina que se mueren Y es muy pequeña, es muy pequeña Miren, miren qué precioso Miren, está perfecta para mis gatos Es un kiul que tiene Que la coco Amo a estos Así que le llevo esto a mis gatos Cole También Muy hermoso Todo de Yeju Voy a llevar esto para una amiga Estoy en la última librería de este tour de librerías Oficialmente esta es la séptima octava La novena que visito Y la cuarta No, la quinta que está abierta Y vamos a ver si me dejan grabar Así que Sí Muy emocionada Por terminar este book tour Y ya Voy súper avanzada en el libro Voy más de 200 páginas Llevo como el 60% Así que pronto les voy a dar un update Del libro De cómo me estoy sintiendo con él La verdad es que me gusta bastante Así que veamos ¡Suscríbete al canal! 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 librerías ha sido concluido, exitosamente, espero que les haya gustado y no olvides suscribirte al canal y no olvides suscribirte al canal y no olvides suscribirte al canal les voy a leer en español lo que puse que también lo puse en threads primero me gustó mucho la frase al principio que ya se las dije en uno de mis updates que era una hermana no es una amiga sino que por siempre una va a ser parte de la otra desde el inicio ya que las hermanas, los hermanos en general llegan a este mundo por el mismo medio que son a través de los padres entonces siempre uno está conectado con los hermanos más allá de pelea, de no llevarse bien y todo eso el hermano siempre es parte de uno del otro entonces puse soy una de tres hermanas y perdí a una prima que era como una hermana cuando yo tenía 26 a través de las páginas pude identificarme con cada una de las protagonistas en diferentes etapas de mi vida el dolor, la pena, el extrañar infinitamente se sintió tan real y tan genuino las relaciones humanas son una montaña rusa de emociones y Coco Melod se está convirtiendo en una maestra en describirlas eso escribí en mi review en español y también en inglés me gustó muchísimo el libro la verdad que siento que si bien si bien no obviamente no todas las personas actúan iguales hay muchas cosas que los personajes hacían que yo decía yo no haría eso pero hubo otras cosas que sí sentía muy cercano como dije yo perdí una prima que era como mi hermana mayor cuando yo tenía 26, mi prima tenía 28 eso es algo muy fuerte que uno nunca deja de sentirlo este libro trata sobre eso sobre la pérdida de una persona muy importante para las hermanas en el caso de ellas lograron conectarse a través de esa pérdida reconectar diría yo porque al final al final las hermanas siempre están conectadas desde toda la vida pero por distintas decisiones vivencia uno se va alejando, acercando, alejando, acercando y eso es normal en las relaciones de las personas la vida no es una carretera plana y recta sino como dije en el review es una montaña rusa se sube, se baja, se va para el lado se va para el otro lado se pone de cabeza pasa de todo entonces se sintió el libro muy real y muy genuino a diferencia de lo que me pasó con Cleopatra y Frankenstein que es, como dije antes, el otro libro que leí de ella que era muy popular en BookTok en ese libro me pasó que lo sentía muy ¿cómo decirlo? lo sentía como muy presuntuoso como que quería ser cool y yo era como todo me parece demasiado falso demasiado como de gente linda y famosa no sé lo sentí muy falso muy poser como decir en inglés así como muy muy posero muy farala me pasó con ese libro entonces como que lo terminé leyendo a la fuerza porque era como ay que desagradable el libro eterno y eso que tiene la misma cantidad de páginas en cambio con este se sintió tan sincero que pude conectar mejor con este libro así que si sale otro libro de ella también me lo voy a leer porque quién sabe a lo mejor me gusta mucho o no me gusta y sí la verdad es que si tuviera que elegir un personaje con el que me identifico más creo que no hay ninguno creo que con todas las hermanas me pude identificar en algún u otro momento y el tema del dolor de la pérdida todas las personas lo vivimos de distinta forma pero lo que sí pude sentir que los personajes se entienden y que yo también siento es eso de que uno constantemente está tratando de conectarse con la persona que ya no está acá en la tierra ya el recuerdo está pero la persona que falleció ya no está acá entonces uno está constantemente tratando de conectarse con la persona como buscar eso que ya no se tiene eso me pareció súper lindo no sé si linda es la palabra pero me pareció que sí eso sí siento que algo que se retrata en el libro entre líneas es que aunque la otra persona esté viviendo el mismo duelo que tú cuesta entender lo que la otra persona está sintiendo porque es algo tan personal tan personal que por ejemplo yo mi duelo que tengo por mi prima lo vivo día a día y todo el tiempo me acuerdo de ella con canciones con cosas muchas veces no le puedo contar a nadie o muchas veces lo he hablado y las otras personas que lo escuchan son como ay lo siento mucho y la vida continúa y dale con otro tema y hablamos de otra cosa y para mí es un constante entonces eso en el libro está entre líneas eso de que la vida para persona que perdió a alguien que amaba no vuelve a ser lo mismo que era pero a la vez continúa entonces eso lo encontré en el libro como que sí es verdad lo vivo día a día eso de que mi prima no está pero a la vez está muy presente en mi vida yo hablo todo el tiempo de mi prima yo todo el tiempo hablo de ella me acuerdo de ella la menciono yo creo que John está súper acostumbrado que yo la mencione constantemente en la vida en el día a día porque yo la menciono todo el tiempo y hago cosas y me acuerdo de ella pienso que le gustaría si veo algo digo ay esto le gustaría a ella está constantemente presente en mi vida pero a la vez es un recuerdo muy solitario porque lo vivo sola no y aun cuando yo estuviera en Chile lo viviría sola porque el duelo es muy personal así que ese es este reading blog espero que les haya gustado espero que me dejen un like que me dejen un comentario si les gustó que me dejen un emoji de un libro si es que vieron hasta este momento y nos veremos en un próximo vlog ya sea en Jeju o en Jinju o en cualquier otro lado quien sabe eso les mando besitos abrazos espero que estén bien y nos vemos chao 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 tell me all your dreams aligned sign me up and tell me about the people that you know who who a